Este es el baile del pingüino Vamos todos a bailar Agarren su pareja en esta fiesta sin parar Este es el baile del pingüino Vamos cumbia tocando ya Con todo el sabor, ritmo fascinante Que se pone a bailar mi compá Y suenan los drums contagiosos Del mono cumbia Vamos a bailar esta rica cumbia sin parar Monos cumbia tocando ya este ritmo cumbión Y toda mi raza bailando ya con emoción El baile del pingüino Todos bailando con sabor Y baile mi pingüinito Mi sitio con sabor tropical Con sabor Y suenele a la trompeta Sí, el gemerito Este es el baile del pingüino Vamos todos a bailar Agarren su pareja en esta fiesta sin parar Este es el baile del pingüino Monos cumbia tocando ya Con todo el sabor, ritmo fascinante Que se pone a bailar Vamos a bailar esta rica cumbia sin parar Monos cumbia tocando ya este rico cumbión Y toda mi raza bailando ya con emoción El baile del pingüino El baile del pingüino Todo mundo va a gozar Y déjese caer mi pingüino Monos cumbia tocando ya este rico cumbia tocando ya esta rica 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 cumbia to